hola mi gente bienvenidos a mi espacio de salud y hoy les tengo una infusión poderosa sabrosa para aliviar el estrés para que te relajes para ayudarte a dormir y también te va a ayudar para el cerebro que es súper importante así que vamos a comenzar para que te la tomes durante el día a cualquier hora del día si necesitas que te relaje necesitas que te ayude con el sueño te recomiendo que te la tomes en la noche y si no te la puedes tomar durante el día para cuando tengas un día estresado lleno de ansiedad o preocupaciones te ayude a mi gente el tomillo miren qué bello el tomillo es una muy buena fuente de peridoxina que juega un papel súper importante en la fabricación de niveles de gaba del cerebro vamos a poner el tomillo aquí para ponerle una taza de agua hirviendo ok gaba es una de las mejores defensas naturales contra daños causados por el estrés ok y lo puedes encontrar en el supermercado de una manera muy fácil o lo puedes cultivar tú también le vas a exprimir un limón si quieres vamos a exprimirle un limón y le puedes poner un toquecito de miel al gusto listo mi gente aquí está preparado lo puedes dejar reposando entre 15 a 20 minutos y te vas a llenar de una infusión que te va a dar vida salud y bienestar así aquí que se las dejo